Bueno, Barcelona ha ganado 5 a 0 su partido de Copa del Rey. En realidad lo ganó cuando se hizo el sorteo y le tocó el rival que era más accesible de todos los que tenía a disposición en esta instancia. Ha hecho un partido bastante completo el Barcelona, donde no ha requerido de su mayor esfuerzo para ganar por una amplia diferencia que termina siendo merecida, justificada. Porque aparte el Ceuta, complicado el viaje para poder llegar y jugar y todo eso que ya habrán leído y habrán visto. El Ceuta no es el típico equipo chico que se metió atrás, que cerró espacio, que se colgó el travesaño. El Ceuta trató de ser valiente, trató de jugar, trató de mostrar su fútbol, por momentos lo hizo. Pero ante eso el Barcelona tiene la jerarquía, tiene la capacidad, tiene la posibilidad de rotar jugadores hoy. Y en esta competencia interna que tiene el Barcelona, una rotación significa una oportunidad para mostrarse y muchos la han aprovechado y la han tomado. Eso sumado a que Lewandowski está suspendido en la liga y que hoy fue titular, termina marcando un partido del 5 a 0 que, repito, ha sido bastante cómodo. Lewandowski mete dos goles en una de las figuras, que sí ha aprovechado la oportunidad. Ha jugado de interior por derecha con Sergi Roberto jugando de volante central. Sergi Roberto, que no termina nunca ni va a terminar jamás de encontrar cuál es su lugar en el FC Barcelona. Este es su verdadero lugar. Es que es capaz de jugar de lateral derecho, de interior por banda derecha, de volante central para que Busquets y para que De Jong descansen. Entonces te da eso como un jugador, como un utilitario del equipo, del grupo, que te puede satisfacer distintas necesidades del equipo y principalmente cuidar, tapar urgencias y cuidarle minutos a algunos equipos. Ha jugado bien Rafinha, mete el 1 a 0. El riesgo de estos partidos cuando la diferencia es más grande es ir al entretiempo 0 a 0 y que no importa cómo hayas jugado, si fuiste mejor, peor o más o menos, el 0 a 0 siempre genera cierta ansiedad, nerviosismo y obviamente agranda un poco al equipo chico. Rafinha mete un zurdazo desde la puerta del área al segundo palo, que creo que tendríamos que verlo más. Creo que Rafinha debería probar más de media distancia, cuando si juega por la derecha, encara hacia adentro y le queda para ese perfil zurdo, termina metiendo la pelota contra el segundo palo, le alcanza a rozar el arquero y mete el 2 a 0. Después ni se ha puesto nervioso el Barcelona, porque a los 5 del segundo tiempo ya mete Lewandowski el 2 a 0 y cuando se dan este tipo de partidos hay otro punto para tener en cuenta y para sumar y es la capacidad física. El equipo más chico puede competir los primeros minutos, a veces el primer tiempo desde lo físico, pero al partido largo, al partido de los 90 minutos, el equipo grande tiene un resto físico totalmente distinto. Es muy superior la capacidad física y así fue como el Barcelona, repito, siendo un partido ordenado, sin mayor complejidad, sabiendo, creo que hay una buena parte de experiencia el Barcelona que no salió apurado a ganar el partido, sino que sabiendo que si hacía su fútbol, que si intentaba tocar en unas condiciones que no son las que está acostumbrado por el estadio, porque lo sacan de la rutina, el partido le iba a venir. Ha jugado Eric García, buen partido y Marcos Alonso de centrales. Bellerín y Jordi Alba han sido los laterales, que sí, Sergi Roberto y Pablo Torre. Pablo Torre, a ver, es difícil analizarlo en este tipo de partidos porque no hay mucho para meterse en los detalles. Ha jugado un partido correcto, no ha brillado como termina brillando, que sí, haciendo esa aparición adentro del área para meter el gol o como ha aprovechado el partido Rafinha. Y entra en Sufati por Ferran y termina metiendo también su gol. Ese es otro tema. Ferran, Ferran no hay caso. Ni en este tipo de partidos logra marcar diferencia, ni meter su gol, ni ser importante en el partido. Creo que en la medida que va sumando minutos y que le van dando oportunidades, y las oportunidades son, entre comillas, más cómodas como este tipo de partidos, y no las puede aprovechar, la mochila se le hace más grande y se le hace más pesada a Ferran Torres porque ya no apareces en los partidos grandes, no apareces en los partidos de liga, tampoco apareces marcas de diferencia en los partidos de Copa contra el Ceuta. Es realmente difícil gestionar para Xavi un jugador como Ferran que parece que tiene problemas futbolísticos, pero también de desconfianza mental, de fragilidad mental en este momento porque no termina por aparecer. Le ha salido bien al Barcelona todo en esto. Le ha salido bien el sorteo porque le ha permitido rotar muchos jugadores, no lo utilizó Araujo, no lo utilizó a Koundé, ni a Busquets mucho, ni a De Jong. Repito, lo de Lewandowski era obligado, no lo utilizó a Dembélé. Entonces se ha podido permitir jugar un partido, sacarlo con solvencia, ganar confianza, seguir en este momento dulce, bien merecido del Barcelona. Porque, repito, hay un mérito y hay que reconocerlo cuando el equipo que está supuesto a ganar un partido fácil, lo gana fácil. Es difícil hoy ganar fácil en el mundo y muchas veces este tipo de partidos, desde el sorteo, el propio Xavi lo dijo en aquel momento, tuvimos suerte, le tocó al equipo de menor categoría de todos los que quedaban, pero después hay que hacer un 5 a 0 y lo termina haciendo, así que ahí está probablemente el mérito del Barcelona. Después no hay mucho más para analizar ni para buscar porque el rival no le propuso ni le generó al Barcelona una complejidad como para que nos metamos en un análisis mucho más completo o que abarque mucho más del partido. Ganó el Barcelona, 5 a 0, fue justo, fue merecido, fue superior, no necesitó brillar, no necesitó hacer el juego del año ni mucho menos. Con jugar un partido a su ritmo y llevándolo a su fútbol, terminó ganando por una goleada muy amplia y repito, de forma merecida. Esto sí contribuye a la confianza del Barcelona porque el Barça viene ahora en un momento donde está dulce en una situación difícil del calendario porque siempre la primera parte del año es un momento difícil y más ahora con el Mundial. Barcelona está del líder en la Liga, viene de ganar la Supercopa ni más ni menos que al Real Madrid. Le toca ahora recibir al Getafe, después visita al Girón y después el miércoles primero de febrero va contra el Betis de visitante antes de recibir al Sevilla y ahí se le viene la parte difícil. Betis, Sevilla, Villarreal, Manchester United, Cádiz, Manchester United. Así que, bueno, en el medio le va a aparecer creo que la semana que viene o la otra, algún partido de Copa también ahora que avanzó. Entonces, digamos, en el momento donde el calendario se apriete y hay que jugar cada tres días, Barcelona, todos los jugadores a disposición, confianza acá arriba y poder administrar en este tipo de partidos. Así que la situación es ideal para el equipo de Xavi. Hoy 5 a 0.